Bueno, bueno, chicos, bienvenidos a otro nuevo vídeo de GTA V Online, aquí estamos en una nueva carrera y esta carrera es un poco... no sé cómo decirlo, tío, es muy simple, o sea, creo que solamente hay que dar vueltas a un edificio y después hacer, bueno, pasarnos una acrobacia, la cual pues tiene dos caminos y supongo que tendremos que coger uno porque creo que de momento todavía el ser humano no se puede dividir, de momento, ojo que me como aquí el tronco, como en todas las carreras creo que de media en todas las carreras me como siempre un tronco, bueno, un tronco y todo lo que haya en la carretera Bueno, a ver, en fin, aquí tenemos la super acrobacía, no, ni por qué la carrera está puesta sin contacto pues porque lo recomendaba la carrera, ¿sabes? y como lo recomienda la carrera, pues yo digo, mira, no te voy a llevar la contraria, ¿sabes? y por eso la he puesto sin contacto, no veo nada, ¿vale? no me he caído, yo qué sé, tío, por un fideo vale, a ver, voy, ah, que voy según, es interesante, vale, es otra vuelta, ajo aquí la curvita y a ver si conseguimos pillar al primero que, vale, está aquí delante, en realidad lo tenemos aquí al lado, no sé por qué me preocupo tonto ajo aquí la curva, vale, a ver señor, que vas primero, tío, deja de correr porque sabes que al final te voy a terminar pillando y eso es totalmente irremediable, así que, todo lo que corra no te vas a abrir de nada ojo aquí la curva, madre mía vale, ya lo tengo aquí al lado, chicos, o sea, tranquilos tranquilos que este tío va a pillar de un momento a otro bueno, va a pillar no, o sea, le voy a pillar o sea, ya me entendéis, ojo, oye vale, le metemos cañita y el tío va a top, o sea, lo está haciendo todo perfecto, ¿eh? madre mía, no será este hombre el creador de la carrera y lo tiene ya todo súper estudiado vale, 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 vale es que no veo por dónde hay que coger vale, me pongo primero, no sé cómo pero el tío parece que una de dos o se le ha pegado o se le ha atracado el suelo o yo qué sé, os lo ha, ¿cómo se dice esto? ¿inducido? no, lo ha abducido un hombre ¡inducido! ¡inducido! o sea, a veces tú vas a ver de dónde me he sacado yo esa palabra porque yo creo que desde debajo de la manga como que no, o sea, es una palabra demasiado extraña como para sacártela debajo de la manga ojo ¿el tronco? ¡uf, chaval! madre mía, el tronco, que yo qué sé, tío he pasado rozandito, rozandito madre mía, rozandito tiene nombre como de... no sé de población de algún país, ¿sabes? en plan, los rozanditos o sea, bueno, de algún país no, de algún pueblo no sé ni lo que estoy diciendo tío, ¿cómo se me va la olla? Dios mío, de verdad yo creo que tengo algún tipo de problema en el cerebro vale, a ver, eh... por aquí... otra vez casi me la pego oye, no me la he pegado en ningún momento la carrera o sea, no tengo que aparecer nunca, ¿no? madre mía, soy el mejor del mundo ojo vale esto está ganado creo que el segundo... sí, sí, esto está... esto está absolutamente ganado, amigos no me sigue ni el tato y... y voy primero por lo tanto, podríamos deducir que está ganado vale, me como todo el... me he comido todo el de esto de basura ¿por qué? pues no lo sé, la verdad ojo vale bueno, no lo sé, no o sea, me lo he comido porque he cogido mal la curva está claro vale, ahí está falta 3 puntos de control tranquilos que estaba todo... bueno, vale, no, no iba a decir tranquilos que estaba todo controlado pero que va hay, ha faltado un poquito más de potencia, tío para que saliera bien la... el giro madre mía, me estoy muriendo de calor, tío hace un calor en... en donde vivo que madre mía, de verdad parece que ha llegado el verano en... en un día ¿sabes? o sea, justamente ayer me morí de frío y ya hoy estoy muerto de calor de verano, he dicho ¡eh! aquí estoy a ver, ojo vale, por aquí vamos, vamos, vamos perfecto pues nada, chicos lo tenemos aquí está la meta hemos ganado bueno, espérate que a lo mejor no consigo llegar, ¿sabes? nunca se sabe en fin, pues nada like favorito suscribirme al canal si todavía no lo estáis seguirme por Twitter por Instagram y por Facebook los links abajo en la descripción y nos vemos en el próximo vídeo adiós